Bendito Dios de la gloria, Señor Jesús, aquí estoy en este momento invocando tu santo nombre, suplicándote Señor Jesús que me bendiga en este momento Señor al exponer tu palabra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. También te pido Señor que le abra el entendimiento a toda persona que pueda oír este audio, Dios mío Jesús, te lo pido en ese nombre maravilloso. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga hermanos. Hoy quiero darle una enseñanza, una explicación de la verdad dispensacional, de las dispensaciones, el cual están pasmadas en la palabra de Dios, en los tiempos. Nosotros manejamos siete dispensaciones, el cual se las voy a nombrar una por una. Siempre que le hable de una dispensación, le voy a terminar con el juicio o hablar sobre el juicio que el cual termina esa dispensación. En el caso de la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, ella inicia con la creación de todas las cosas y termina con el juicio de la expulsión del hombre del Edén. Adán y Eva fueron expulsados por causa del pecado de la desobediencia. Dios le ordenó que podía comer de todos los frutos de los árboles que había en Edén, exceptuando el árbol de la ciencia y el bien y el mal, porque si se tomaba comida de ese árbol serían abiertos los ojos y conocerían la maldad, porque ahí en esa etapa el hombre es inocente. De hecho, dice la Biblia que andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero cuando desobedecen, obedecen a la palabra de Satanás y desobedecen a la palabra de Dios, es donde ellos se sienten desnudos, se sienten avergonzados y se esconden. Entonces, Dios determina hacer un juicio, que es el juicio de la expulsión del hombre del Edén. Y uno de los puntos de el por qué lo hace, ahí en ese huerto existía otro árbol llamado el árbol de la vida. Y Dios, como conoce todas las cosas, determina sacarlo de ahí porque estaba convencido que si lo dejaba, comería del árbol de la vida. Y al comer del árbol de la vida, siendo pecadores, serían eternamente pecadores y no había oportunidad para la redención, para llegar a limpiarlos. Entonces, toma la determinación de hacer ese juicio, sacando a Adán y Eva del Edén y entrando a una dispensación diferente llamada la conciencia, donde ya la persona tiene conciencia de lo que hace. De hecho, el deber de ellos en esta dispensación era escoger entre hacer el bien y el mal. Solamente que ellos escogieron lo peor, lo malo, y se ensañaron en hacer el mal. Ahí es donde Dios determina destruir a todo ser. Eso le dice a Noé, he decidido destruir todo ser. Y lo manda a hacer un arca, prepara un arca. Tenía 500 años cuando... Noé tenía 500 años cuando engendró a sus hijos y cuando tenía 600 años es donde Dios determina que en la tierra lloviera de una forma estrafalaria, 40 días y 40 noches. Comenzó a llover y a llover durante 40 días y 40 noches, llenó la tierra de agua, de lluvia, y llenó los montes, más arriba de los montes, unos coos más arriba, y se destruyó todo ser viviente, exceptuando a Noé, su esposa, sus tres hijos, y la esposa de sus hijos, las únicas personas que se salvaron, que se metieron ahí en la arca. Entonces, termina el diluvio, y cuando termina el diluvio, empieza otra dispensación llamada el gobierno humano. Me regreso tantito para explicarles algo. En la dispensación de la inocencia se ignora el tiempo. No se puede sacar una aproximación, porque inició fue desde la creación, y no hay ninguna fecha donde muestre algo parecido cuando fue la creación. En la dispensación de la conciencia, sí, aproximadamente ocurre durante 1.656 años. En esta tercera que le estoy explicando, que es el gobierno humano, su duración, un aproximado es de 427 años. Entonces, el hombre, en el gobierno humano, el hombre se le dio la responsabilidad de gobernar, de gobernar al hombre, y Noé concluyó de que el hombre no podía gobernarse a sí mismo, y por ello no sería capaz de gobernar a los demás hombres. Se le dio la orden de fructificarse y llenar la tierra, y ellos en forma de rebeldía, en el gobierno humano, tomaron la determinación de hacer una torre y comenzar a, en su mente, quizás llegar por sus propias fuerzas al cielo. Dios determina, como lo ven todos unidos, ahí todos hablan un solo idioma, Dios hace un juicio a la dispensación del gobierno humano y determina confundirlos y dividirlos a todos, derramando idiomas diferentes en cada una de las personas. Así que, como hablan un solo idioma, y el texto bíblico dice así, entonces descendamos y confundamos, entonces todos comenzaron a hablar idiomas diferentes y no alcanzaba a entenderse el uno al otro, el uno al compañero. Entonces ese es el juicio, y eso hace que todos se dispersen. Así que, el juicio de la inocencia es la expulsión de Adán y Eva del Edén, el juicio de la conciencia es el diluvio, y el juicio del gobierno humano es la confusión de lenguas en la torre de Babel. Más adelante empieza la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos para entregarle una tierra que fluye leche y miel, y la regla era de que se quedase en la tierra que Dios le daría y le había dado, pero que no descendiera a Egipto. Abraham desobedece y baja a Egipto, y posteriormente o más adelante, Jacob y toda su descendencia desciende a Egipto, y por eso quedan esclavos ahí durante 400 años, que es el juicio, el juicio de la promesa. Que termina el juicio de la promesa, esa esclavitud durante 400 años termina cuando Dios inventa un legislador, a Moisés, y lo usa para sacarlo de Egipto, Egipto o África, el continente africano, Egipto. Entonces, en el tiempo de la promesa, lograron 400 años esclavos en Egipto, porque descendieron a buscar comida. Primero fue Abraham, y después Jacob y sus hijos. Cuando termina el juicio de lo que es la esclavitud que Dios usa a Moisés, y con madura y poderosa y milagro del Señor, lo saca, y cuando ya pasa en el mar rojo, Dios determina que Moisés suba al monte donde le entrega las tablas de los mandamientos, y es donde empieza la ley, la displegación de la ley. Entonces, la responsabilidad de Israel debía guardar la ley que incluye los mandamientos y las leyes civiles y sociales, pero Israel falló en guardarlas, en cumplirlas, y ahí es donde viene un juicio. El juicio de la ley viene a ser la muerte del único ser que fue capaz de guardar la ley. Aquí me refiero a el Señor Jesucristo. En sí, el juicio caía sobre toda la raza humana, toda la raza humana. de hecho, el que día de morir eran todas las personas existentes en ese tiempo, pero Cristo o Dios determina manifestarse en carne para que por medio de Cristo llevarlo al Calvario y ser sustituto de la muerte de todo ser. como dice por ahí un texto en la Biblia, Jesucristo es el que quita el pecado de todos los hombres, el que los libera de la condenación. Entonces, el juicio de la ley es la muerte del único ser inocente que guardó la ley, el Señor Jesús. Ahí es donde termina la ley. Y da tiempo a empezar la dispensación de la gracia. La gracia como dispensación, no la gracia como don o regalo de Dios, porque la gracia de Dios siempre existió. De hecho, al Señor sacar a Adán y Eva del huerto del Edén es una intención de gracia para protegerlos y poderles dar un plan de redención. Pero la gracia aquí, la gracia que estoy hablando de lo que es la forma dispensacional de tiempo, porque una dispensación es un periodo de tiempo del cual Dios trata con el hombre de una forma particular. Entonces, aquí en la gracia, la gracia da la oportunidad de que el ser humano, el hombre, debe aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y obedecer el Evangelio. Y obedecer el Evangelio. El hombre llega a ser amante de sí mismo, lo podemos ver en estos tiempos. el amor al dinero, el placer y rechaza a Jesucristo. Y esto da tiempo a que venga un juicio, el juicio. El juicio de la gracia, escuche bien, es la tribulación que está estipulada en la palabra de Dios. Ahí está bien explicada. Entonces, empieza lo que es la tribulación. Al terminar la gracia empieza la tribulación y cuando empieza la tribulación, empieza lo que es el juicio, empieza a desarrollarse unos eventos. Voy a parar tantico aquí para explicarle bien. Vean, para que empiece la tribulación, el Señor tiene que llevarse su iglesia. No empieza la tribulación hasta que no se lleve su iglesia. El juicio de la tribulación dura siete años, siete años. Se lo va a explicar bien. O sea, termina la gracia, para que termine la gracia tiene que haber el juicio que es el juicio de la tribulación. Pero para que empiece la tribulación, Dios tiene que llevarse su iglesia, su iglesia. Los muertos en Cristo resucitan primero su iglesia. Luego nosotros los que vivimos, porque estamos vivos, cuando Cristo venga en las nubes a llevarse su iglesia, porque Él no pisa la tierra, entonces se lleva su iglesia, se lleva su iglesia, se lleva a los muertos en Cristo y los que vivimos seremos transformados y arrebatados para recibir al Señor en el aire. Entonces, se lleva a su iglesia y en la tierra empieza lo que se llama la tribulación, que son siete años lo que dice Daniel. Entonces, vamos a partir de esta parte, voy a explicarle bien lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. Vamos a hablar primero de la tierra, en la tierra. El Señor se lleva a su iglesia y cuando se lleva a su iglesia empieza la tribulación. en los primeros tres años y medio el Señor comienza a sellar 144.000 judíos, 12.000 de cada tribu, porque lo va a dispersar por todo el mundo para que prediquen el evangelio del reino, para que toda persona que lo crea pase al reino milenial con Cristo. así de que empieza aquí lo que es en la tierra los tres años y medio primeros en lo que es el sello de los 144.000 lo sella el Señor porque lo va a dispersar por todo el mundo y para que la marca la bestia no los agarre porque serán reprotegidos o sobreprotegidos por Dios con ese sello. Al terminar los tres años y medio ya tiene sellado los 144.000 y los dispersa por todo el mundo para predicar el evangelio del reino y entonces empiezan los tres años y medio siguiente en lo que se llama o se conoce la gran tribulación. Los siete años se llama la tribulación pero los tres últimos años se llama la gran tribulación que es donde se empieza con la marca la bestia. He escuchado por ahí que chip que pocas cosas que están inventando si eso es algo una seña que está dando como algo de un evento del porvenir en cualquier momento puede suceder pero para que suceda eso el Señor se lleva a su iglesia primero la lleva al cielo en un periodo que se llama en un acto que se va a llamar el tribunal de Cristo que no es un juicio sino un tribunal de Cristo es un tribunal de coronación donde le dará coronas a cada cristiano todos los que están ahí son salvos ahí no van a escoger quién es salvo o no el Señor se llevó a la iglesia y ahora mismo lo va a coronar le va a dar rangos y los otros el otro periodo de tiempo para completar los siete años empieza el otro periodo llamado la boda del cordero o sea mientras que en la tierra está toda la tribulación con los 144 mil de cada tribu de Israel sellados por Dios para mandarlos a predicar el evangelio en todo el mundo y la otra parte la marca la bestia donde el anticristo se sienta en el trono y ya Israel se da cuenta entonces ahí es donde viene la marca la bestia y la gente o se deja marcar o lo van a matar eso sucede aquí en la tierra pero en el cielo el tribunal de Cristo coronación y boda del cordero y en la tierra lo que llamamos los sellos de los 144 mil y la gran tribulación todos los siete años se llama la tribulación pero estos últimos tres años se llama la gran tribulación para que la gran tribulación termine tiene que suceder lo que voy a decir tiene que ver ya el señor estaba en el la iglesia estando en el tribunal de Cristo y en la voz del cordero y se viene se viene el señor Jesucristo con los santos con él o lo que se conoce como la iglesia ya se le llama los santos desciende Cristo con la iglesia a la tierra y con el resplandor de su venida mata al inicuo y ahí sucede algo maravilloso que ya ahorita le explico sobre lo que es la resurrección le explico entonces desciende Cristo con la iglesia y termina la tribulación porque cuando desciende viene lo que es el juicio de las naciones terminó lo que es la tribulación con el juicio de las naciones Dios en juicio a todas las naciones y entonces empieza el reino milenial Cristo reina por mil años por mil años y al terminar los mil años termina los mil años viene el juicio del gran trono blanco vamos a ver rapidito dispensación de la inocencia termina con la expulsión de Adán y Eva del Edén la dispensación de la conciencia 1656 años termina con el diluvio dispensación del gobierno humano 427 años termina con la confusión de lenguas la dispensación de la promesa con Adán dura 430 años termina con la esclavitud de Egipto o de África del pueblo israel la ley empieza con los mandamientos los 10 mandamientos y termina con la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario la gracia la gracia empieza con lo que con lo que es la muerte de Cristo en el Calvario y termina con la gran tribulación o con la tribulación para que termine para que termine la gracia el Señor primero se lleva a su iglesia se lleva a su iglesia y empieza el juicio de la tribulación porque la iglesia no pasa por la tribulación se lleva a su iglesia la lleva al tribunal de Cristo la boda del cordero siete años en el cielo y en la tierra los primeros tres años y medio marcan los 144.000 judíos 12.000 de cada tribu y después empieza la gran tribulación la marca la bestia donde las personas si creen si creen en el Señor Jesucristo los matan y si no creen pues seguirán con el plan del anticristo en todo caso para guardarse íntegramente no se dejan marcar y los matan entonces para que termine lo que es la tribulación Cristo desciende con su iglesia a Megiddo o a Majeón para el juicio de las naciones juicio de las naciones a tal vez llegamos cierto juicio de las naciones descendió aquí lo tenemos terminó la gracia terminó la tribulación descendió Cristo juicio de las naciones y empieza el reino milenial que termina con el juicio del gran trono blanco Cristo dice aquí algo cuando se habla cuando se habla de que Cristo se lleva a su iglesia se está hablando de la resurrección de entre los muertos aquí en el antiguo testamento hay varias resurrecciones y de hecho en el tiempo de la ley cuando Cristo estaba manifestado en carne también hubo unas resurrecciones el hijo de la viuda hablamos de Lázaro también pero ellos resucitaron y volvieron a morir todos los que resucitaron en ese tiempo volvieron a morir pero cuando se habla de lo que es la resurrección de entre los muertos como primera resurrección dice la Biblia que Cristo las primicias las primicias ¿por qué? porque todos los que resucitaron antiguamente en el tiempo antiguo y en el tiempo de Dios Cristo manifestado en carne ellos volvieron a morir resucitaron pero volvieron a morir pero Cristo es la primicia porque resucitó para no ver muerte jamás jamás entonces la primera resurrección se compone de varios factores Cristo las primicias luego lo que son de Cristo en su venida que se refiere así Cristo las primicias los que Cristo levante como iglesia al cielo ahí van dos y cuando descienda Cristo con la iglesia para terminar la tribulación en la tierra resucitan los santos del antiguo testamento todos aquellos personajes que hicieron la voluntad de Dios y trataron de ser obedientes todos los santos aquellos profetas todos aquellos personajes de renombre de Dios y resucitan los mártires los que matan en la tribulación los mártires de la tribulación o sea que en la primera resurrección los compone Cristo los que Cristo se lleva en el levantamiento de iglesia y los que Cristo resucita cuando pisa la tierra terminando la tribulación donde resucitan los santos del antiguo testamento y los mártires los mártires de la de la tribulación de la tribulación eso es lo que llamamos la primera resurrección nosotros participamos de la primera resurrección no de la segunda porque la primera resurrección es para vida eterna y la segunda resurrección es para condenación y vergüenza existen solamente dos resurrecciones la que le estoy nombrando y la segunda que será terminando el milenio el juicio del gran trono blanco donde refiere donde van a resucitar todas las personas desobedientes todas las personas que no hicieron la voluntad de Dios todas las personas que no quisieron creer en la palabra de Dios todos ellos en todas estas inspiraciones resucitarán todos para condenación la primera resurrección es para salvación y la segunda resurrección es para condenación condenación entonces observamos bien ya la explicada lo que son las tribulaciones lo que son las dispensaciones disculpe lo que son los juicios de cada uno de ellos y lo que son las resurrecciones dos resurrecciones nosotros entramos en la primera resurrección y los que es la salvación el cual son Cristo las primicias dentro de lo que es la primera resurrección la iglesia que es levantada cuando Cristo baje con la iglesia los santos del antiguo testamento y los mártires de la tribulación ahí es lo que llamamos la primera resurrección y la segunda es la de condenación que es terminado el milenio termina el milenio y es donde resucitan las personas que no hicieron la voluntad de ellos nunca y serán condenados para ser echados al infierno los candidatos al infierno son el anticristo el falso profeta el diablo los demonios y todas las personas impías inconversas que nunca quisieron convertirse ahí tenemos todo bien explicado no hay un tiempo para para que hayan preguntas no hay la forma porque esto es un audio pero ojalá esto usted lo pueda lo pueda percibir bien el texto en corintios dice cristo las primicias porque él resucitó para huer muerte la primicia el primero para huer muerte y luego lo que son de cristo en su venida que ya lo estoy explicando que son la iglesia y los cuatro áreas que le mostré y entonces cuando dice y luego el fin se refiere a la segunda resurrección que es para condenación un repaso pequeño un repaso pequeño tenemos ya 24 minutos repaso pequeño dispensación de la inocencia primera dispensación segunda dispensación la conciencia ya la persona tiene conciencia de lo que hace tercera dispensación gobierno humano cuarta dispensación la promesa está todo esto en génesis quinta dispensación la ley todo lo que es de éxodo en adelante hasta todo lo que es el antiguo testamento y la muerte de cristo en el calvario la gracia es la sexta dispensación y la séptima dispensación el milenio el juicio de la inocencia la expulsión de adán y eva del edén el juicio de la conciencia el diluvio el juicio del gobierno humano la confusión de lenguas en babel el juicio de la promesa esclavos en el continente africano o egipto 400 años la ley la muerte del único ser que cumplió toda la ley el ser inocente que él nos condenarían a nosotros y él tomó nuestro lugar nos tomó nuestro lugar y todos los pecados cayeron sobre él cierto teniendo la ley y la gracia el juicio de la gracia es la tribulación y el juicio del milenio es el juicio del gran trono blanco el juicio del gran trono blanco resucitan todos todos los malos de todas las dispensaciones todos todos que es la segunda resurrección que nosotros no participamos de ella la primera resurrección que es cuando cuando Cristo se lleve su iglesia para que empiece la tribulación en la tierra porque no empieza la tribulación hasta que Cristo no saque la iglesia porque la iglesia no pasa por la tribulación no pasa por la ira entonces se lleva a su iglesia la corona tribunal de Cristo pasa la boda de cordero la fiesta y entre tanto en la tierra 144 mil serán sellados de parte de Dios porque son los predicadores del evangelio del reino en todo el mundo los predicadores de todo el mundo y la otra fase de la tribulación se llama gran tribulación donde empieza la marca la bestia eso es lo que la tribulación para que termine la tribulación Cristo desciende con su iglesia con su iglesia a Armajeón o la batalla de Meguido donde el juicio de las naciones y de ahí pasa se pasa el juicio donde pasa al milenio donde viene ya el juicio después de mil años el juicio del gran trono blanco bueno mis hermanos con esto termino la explicación y ojalá me hayan entendido le expliqué sobre la dispensación y su duración los juicios generales los siete juicios siete dispensaciones las resurrecciones se las expliqué dos el levantamiento de la iglesia que se va antes de la tribulación nosotros no estamos siguiendo señales las señales siguen a la iglesia aunque todo lo que está pasando nos sirve porque nos damos cuenta que en cualquier momento viene el señor por nosotros por su iglesia pero el problema es que después de que llegue su iglesia empieza la tribulación y su desarrollo el cual le mostré ahí con todo cariño hermano Dios le bendiga que le aproveche guarde este audio mírelo primero escúchelo primero atentamente si es un líder escúchelo atentamente con calmita busque una biblia trate de observar todos los tiempos solo siete dispensaciones Dios le bendiga hermano en el nombre del señor jesucristo le damos gracias al señor por esta oportunidad señor jesús gracias por esta oportunidad que nos da de explicar tu palabra señor o los tiempos que están puestos señor con los eventos del porvenir y los tiempos del cual ya se han desarrollado en el nombre jesús te damos gracias señor gracias amén gracias